¡Hola chicos! ¿Cómo están? Mi nombre es Esteban y pero tú me puedes decirte bienvenidos a un nuevo video. Hoy día estamos en Universal Studios, justo cuando está lloviendo, pero te voy a mostrar todo lo que hay aquí en el parque. O sea, todas las atracciones que se encuentran en Universal Studios las vas a conocer por mí. Te voy a decir del 1 al 10 cuál me ha parecido el mejor y así tú vas a saber a cuál entrar y a cuál no. ¡Vamos! Y llegamos a la cara de Krusty el payaso. Toda esta es la sección de los Sims. Ya vamos a empezar por la última parte del parque, o sea, la de atrás, la de atrás. Y vamos en este sector, se llama Springfield Home of the Simpsons y hay dos rides. El primero es este del payaso Krusty, así que vamos a ver si está bueno. Acabo de salir de Krusty el payaso y sí está bravazo. O sea, de 1 al 10 le damos... ¿Cuánto le damos más o menos? Un 9 puede ser. Así que piensa bien si vas a entrar porque tu corazón se acelera al máximo. Vamos con el otro. Mientras caminamos al otro, pues tienes hot dog. Tienes para refrescarte por aquí y para jugar tipo feria. Entraemos, pues esto se llama... Can and Codos. Son los 5 minutos de espera. Bueno, acabo de salir del marciano este y del 1 al 10 le pongo como un 4. La verdad, no hace mucho. Se mueve, da vueltas. Tu pies que dergue abajo y es más para niñitos. Así que, bueno. Mientras salimos de la ciudad de los Simpsons, todo es cerveza. Duff beer. Es que venden acá, no, pero también venden comida. Pretzels. Pero por este lado, tenemos la taberna de Moos. Ahí sí venden cerveza, ¿no? Ya no hay más atracciones así para subir en la ciudad de los Simpsons. Pero ya estamos caminando al otro sector del parque. Vamos a seguir con otro sector del parque y se llama World Expo. Tenía dos atracciones. Una se llamaba Fear Factory Life que parece que está cerrada. Y nos queda la de Hombres de Negro. Así que, vamos a ver qué tal. Ya, ya salimos de Hombres de Negro y pues es para matar. Está bien entretenido. Y no te dejan tener tus cosas, así que vamos a ir a ver. Pero está divertido, ¿eh? Bueno, de 1 al 10. ¿7? ¿7? ¿7? ¿7? Equivocándonos como siempre. Y no nos toca ir. Y no nos toca acá. Ya abrió. Ahora sí nos encontramos en la zona de Pudibupeca. Se ha más conocido como el pájaro loco en nuestro país. La cosa es que aquí en la aplicación dice que hay 6 atracciones. Vamos a ver si existen las 6 atracciones. Están abiertas todas. ¡Ariguámoslo! Aquí en la ciudad del pájaro loco. Y también está esponja. Estoy confundida, gente. Bueno, la primera atracción es Animal Actors. Que tiene tiempos. Así que la que sigue es a las 3 de la tarde. No lo sé, no lo sé. Creo que me la perderé. Hola, Pato. Pues sí, todo el mundo lo conoce, ¿no? Vamos a entrar a Iti porque conocemos al marciano del dedito. Ay, no. Me voy a quitar la cámara. Lo siento y lo presiento. No puede ser. Bueno, ya salimos de la atracción de Iti. Es un paseíto, como dice mi mamá. Es un paseíto para relajarse. Pero está bonito, súper tierno. Igual, le falta velocidad, así que un 8. Porque a nosotros nos gusta la velocidad. Esta era otra de las atracciones. Está cerrada, como ven. Es que es de agua. Creo que era solamente ahí para chapotear. Y para allá está Barney. Ay, sorry, friends. Barney no puede jugar hoy día. Barney tampoco está aquí. El curioso George tampoco está. Vamos a ver qué hay en el curioso George. Ay, se ve bien bonito, ¿no? Pero también era para juegos, nada más para saltar. Lo que sí está disponible es la montaña rusa del pájaro loco. Y vamos a entrar, pues, ¿no? Acabamos de salir de la montaña rusa del pájaro loco. Fue como un estornudo, así. Y estábamos abajo. Pero sí está como un poco rápida. Pero es súper rápido también. O sea, rápido, rápido. Igual todavía vamos a ponerle un 6. Porque eso sí, creo que dura 2 segundos. En la Kidzong hay 6 atracciones. Pero solamente 3 están disponibles. Así que vayan viendo. Para las amantes de Hello Kitty, hay una tienda completa de cosas de Hello Kitty, gente. Y estamos en la sección, en la zona de New York. Son 3 atracciones, pero en el mapa solamente marca 2 que están disponibles. Vamos a ver si la tercera está o no está. Empecemos por esta. Pues vamos a entrar, ¿no? Porque nos están invitando, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a ir, Barcelona Express. No. Estudios de la calle a la calle. Ok, gracias. No tenemos pase. Vida por el check. Oh, Dios mío, no hay nadie. ¿Por dónde nos vamos? Hola, gracias. Ok. Pues acá te muestran. Los shows que hay. Bueno, nosotros nos vamos por la escalera porque somos jóvenes y deportistas. Madre. Salimos de la atracción de Jimmy Fallon. Está muy, muy, muy chévere. Te hace pasar, pasear por todo New York. Si no lo conoces, ya lo conocimos. Yo tampoco lo conozco, así que ya conocí más o menos los sitios turísticos de Nueva York. Y como es una atracción en 3D y su propósito es eso, el 3D y el show, les vamos a dar 10 de 10. Está muy buena, muy entretenida. Esto sí la recomiendo bastante, ¿o no? Hay un show de los hermanos azules, los Blue Brothers, que no está. Parece que ese sí no está, era el tercero. No está. Pero el que sí está es la momia, así que vamos para allá. En esta atracción de la momia también se necesita el locker, por si acaso. Ahora sí les cuento. No me esperaba esto porque no sabía que era una montaña rusa. Entonces, me agarré desprevenida, así que mi cabeza se fue para atrás. Pero está muy buena la momia. Le doy 10 de 10. Súper rápida. Los efectos son una locura. Te hacen sentir todo el fuego, el frío, todo, todo. Así que lo recomiendo. Ay, pero de verdad me entró un miedito. Eso de que me gustaba la velocidad, ya como que ya lo estoy volviendo a pensar. Ok, ok, estos hombres son los azules, los Blue Brothers azules. Ya estamos en la zona de production central y dicen que hay cuatro atracciones según el mapa. Pero vamos a ver cuántas están disponibles y ya vi que varias de ellas están en delay y o sea, están retrasadas. Vamos a hacer la cola, pues. La primera es la atracción de los Minions. Parece que es en 3D, tiene 35 minutos de espera. Bueno, nos hemos movido porque vimos que en la aplicación la atracción de Transformers solamente tenía 10 minutos. Ahorita ya tiene 15 de espera. Y Minions estaba ocupadísimo y el del frente también. Llevamos por esta. Igual es 9 de las 4. Ahí también hay colita, pero creo que poquita. Como les dije, según la aplicación dice que solo 15 minutos de espera. Y ahí también dice 15 minutos de espera. Vamos a creerle. Porque los gringos no mienten, ¿no? Wow. Wow. Acabamos de salvar el planeta junto a los Transformers. Es en 3D. Es en 3D. Sí te entregan los lentecitos, pero personalmente ya no lo puedes agarrar. Y está muy chévere. Vamos a darle 8 porque no llega a velocidad. Bueno, se ve a velocidad también. Sí, 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 está chévere. Pero vamos a darle un 8. Ya volvimos a la de Minions. Que ya tiene 15 minutos nada más de espera. Salimos de la atracción de los Minions. Está entretenida. La historia también es chévere, sentimental. Más o menos es como la película de los Minions. ¿Qué sabe en inglés? Mi mamá no lo entiende. Mi mamá no lo entiende. Pero. Sí, no sé, no sé. ¿Por qué no? No fue. ¿Qué puedo ponerle? Un 6. Ah, ya. Fue relajante. Eso quiere que les diga. Fue relajante. Entretenido. Como un show, ¿no? Sí, es para los más chiquitos. Sí, sí, es para los más chiquitos. Sí, sí. 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 Gracias por ver el video.